dividir empezamos colocando acá el número y el que dice entre por acá viendo este primer número vemos que es menor que el de adentro entonces no alcanza entonces por eso juntamos con el otro 13 ya no es menor ahora sí así que a ver 3 multiplicado con qué número me acerco a 13 pero sin pasarme a ver 3 por 3 por 5 se pasa así que le bajamos a 4 3 por 4 12 así ahora restamos y queda uno como ya se restó baja el otro ahora para llegar a 16 3 por 6 se pasa así que bajamos a 5 que sale 15 la resta es 1 ahora como ya se restó y no hay más números que bajen entonces ahí termina ahora es exacta no porque no si al final acá abajo hubiera quedado 0 sería exacto pero no es así recibe su justo ese último número o sea el 1 cociente es el 45 que hemos encontrado dividiendo es lo que se está dividiendo y divisor entre el que se divide y listo y Gracias por ver el video.